Los rulitos me van a dar más falta ¡Una bulla la manchita más alegría! ¡Aluso! Mil amores han pasado por Motupe ¡Acá está Trujillo! ¡La libertad! ¡Sabor! Los amores que se marchan ya no vuelven Dejan huellas, dejan penas y dolor Tú te has ido y has dejado un vacío Y está frío nuestro nidito de amor Tú te has ido y has dejado un vacío Y está frío nuestro nidito de amor ¡Ay! Así ¡Salud! ¡Salud! ¡Ay! ¡Discoycitos! Mil amores han pasado por mi vida Mil amores tocaron mi corazón Pero tú has tocado más adentro Y has quedado grabada en mi corazón ¡Ay! Pero tú has tocado más adentro Y has quedado grabada en mi corazón Los amores que se marchan ya no vuelven, no Tú dejan huellas, dejan penas y dolor Tú te has ido y has dejado un vacío Y está frío nuestro nidito de amor Tú te has ido y has quedado un vacío Y está frío nuestro nidito de amor ¡Ay! ¡Qué rica está la cerveza! ¡Salud! Mil amores han pasado por mi vida Mil amores sogaron mi corazón Pero tú has tocado más adentro Y has quedado grabada en mi corazón ¡Ay! Pero tú has tocado más adentro Y has quedado grabada en mi corazón Mil amores sogaron mi corazón Pero tú has tocado más adentro Y has quedado grabada en mi corazón Pero tú has tocado más adentro Y has quedado grabada en mi corazón ¡Ay! 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 ¡Vamos Lima! ¡Salud! 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 ¡Seco, seco, 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 seco! ¡Para Jesús Ponce! ¡Para Rubencito Barrique! ¡Para el exigayo! ¡Para el exigayo! ¡Para Will Velázquez! ¡Para Resorte! ¡Para Carlos! ¡Para Ereque! ¡Para los hermanos Freddy Velázquez! ¡Y Cristian Velázquez! ¡Sabor! ¡Familión! ¡Para la familia Velázquez!